La vinculación de bienestar social, salud pública, el hospital, la dirección local de salud, cultura, deportes, había salud, bomberos y la policía hizo posible que los habitantes habituales de la calle gozaran de un día distinto que incluso cambió su figura cotidiana. Con todo el corazón hoy estamos avanzando con esta jornada en la que inicialmente los conducimos como a un proceso en donde ellos inicialmente tuvieran un aseo personal. Entonces están recibiendo atención en odontología, están recibiendo la afiliación con la EPS, Sabia Salud y posteriormente nos dispondremos a compartir con ellos un almuerzo. Participamos con las unidades de nuestro cuerpo de bomberos en la parte de aseo, en la parte también de recolección de los habitantes de calle, en la parte logística, en lo que tiene que ver con transporte, organización de todo lo que se hizo en el parque, como las carpas, como la parte médica. Fue una transformación real, el traje y los rostros sucios pasaron al olvido y por el contrario se vieron limpios y frescos, incluso el andar ahora estará más renovado, algo que agradecieron aunque fueron con pocas palabras porque las imágenes hablan por sí solas. La mejor manera de mostrarle a estas personas lo valiosas que son, un gesto de amor, colaboración y respeto, porque ellos también son prioridad para el municipio.